Muy buenas noches, por acá tengo. Paulina, buenas noches. Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, quizás hay personas que hoy día están por primera vez, hay otras personas que no. Así que, por supuesto, vamos a explicar cómo funciona el ciclo de estudio, ¿ok? Buenas noches, Jodis. Por acá tengo buenas noches. Cleber, buenas noches. Por acá está Jaime Péreda, buenas noches. Bárbara Leighton, buenas noches. Esperando su clase y hace frío, mucho frío. Acá en Santiago hace un frío, pero del terror. Muchísimo frío. Nayadet, buenas noches. iPhone, buenas noches. Alan, por aquí. Perfecto, Alan, buenas noches. Por acá está John Paul, buenas noches. Jodis, buenas noches. Es mi primera clase, primera vez. Muchas gracias. Qué bueno. Bienvenida, bienvenido. Colomba, buenas noches. Buenas noches aquí a todos los que se van conectando el día de hoy. Muy bien, vamos a ver cómo es el ciclo de estudio. Por acá Karen Villarroel. Hola, profesora. Me conecté solo para darle las gracias. ¡Ay, qué bien! Hoy aprobé mi examen. Perfecto, felicitaciones. El examen teórico, estoy muy feliz. Muchas gracias por todo el equipo Practicates. Por supuesto que se lo vamos a hacer extensivo, por supuesto, a todo el equipo de Practicates. Muchas felicitaciones, Karen Villarroel. Por supuesto, un tremendo abrazo. Muchas felicitaciones. Que te vaya súper bien en el proceso que viene ahora. Así que, que te vaya increíble y que tengas la licencia a tus manos prontamente. Buenas noches, Rodrigo Urra. Profesora, soy nuevo. Hola, Rodrigo. No te preocupes. Hay más gente nueva. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Hay personas que saben cómo funciona el ciclo de estudio. Pero se los voy a explicar nuevamente porque hay harta gente nueva el día de hoy. Camila Antonia. También eres nueva. Bienvenida, Camila. Muy bien. Vamos a ver cómo es el ciclo de estudio. Muy bien. Aquí, por supuesto, estoy proyectando cómo son las clases en Practicates. Por mi parte, bueno, perfecto, Karen. Muchas felicidades, Karen, nuevamente. Quiero contarles que las clases, en este caso, mi nombre es Valeria. Yo me conecto todos los días a las 21 horas para poder estudiar todos los días un capítulo del libro del conductor. A las 11 de la mañana también está el profesor Anthony, que él está haciendo las clases. También hacemos el mismo tema el mismo día. Ya, por supuesto, para que las personas que no pueden conectarse a la noche se conectan en la mañana. Muy bien. Entonces, él hace la misma clase a las 11 de la mañana y yo a las 21 horas. Perfecto. Buenas noches por acá, Babel. Buenas noches, Víctor Moyano. Buenas noches. Miren acá. Hoy día nosotros nos encontramos en la sesión número 6, que habla sobre normas de circulación. Vamos a hablar de este tema en particular. Fíjese que este tema de normas de circulación es un tema sumamente extenso. Tiene harta información. Por lo tanto, yo voy a resumir el tema en una hora de estudio y me voy a centrar en lo más importante de este tema. Muy bien. Entonces, hay cosas que me voy a saltar para poder llegar, por lo menos, al tema de la velocidad, que en su examen vale doble puntaje. Por lo tanto, me voy a centrar muy bien en lo que es la velocidad. También quiero contarles a todas las personas que hoy día están por primera vez, si se fijan en la semana anterior, bueno, tuvimos un feriado, por eso dicen miércoles y miércoles. Nosotros los días feriados no hacemos clases. Muy bien. Por eso, de repente, tenemos que hacemos dos clases en una sesión. Por eso, el día miércoles de la semana anterior tuvimos dos sesiones, dos temas en este caso. Para todas las personas que se perdieron la primera semana, recuerden que en su cuenta premium pueden encontrar las clases anteriores grabadas, si es que se quieren poner al día. Si no, ustedes pueden comenzar desde la mitad del libro del conductor con el tema de hoy, que es normas de circulación. Y fíjese que esta semana terminamos el día viernes con la pauta del examen práctico y desde el día lunes de la próxima semana volvemos a comenzar desde la sesión número uno. Por lo tanto, ahí también se pueden poner al día todas las personas que se perdieron las primeras clases o los primeros capítulos. ¿Ok? Así que en ese caso, por supuesto, que no hay problema. Muy bien. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Samuel. Así que eso. Como les estaba diciendo, hoy día el tema de hoy es normas de circulación, sesión número 6. El método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Realice muchos test. La única forma o la forma que nosotros recomendamos para que te vaya bien en el teórico es haz muchos test. Muchos. Ojalá más de 100. También, trata en lo posible de llegar a sobre el 90% en tu plataforma para presentarte a dar un buen examen. Lee el libro. Siempre es bueno leer. Yo siempre recomiendo un capítulo al día. No se vaya a leer el libro de una sola vez en un día porque la verdad es que es mucha información y uno termina confundiéndose en vez de ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces yo siempre recomiendo, traten en lo posible de leer un capítulo al día del libro del conductor. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde muchas veces se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. ¿Muy bien? Este método de estudio en práctica test es sumamente efectivo. Háganos caso. Créanme que si siguen nuestros consejos, por supuesto que les va a ir muy bien en el examen teórico. ¿Muy bien? Vamos a comenzar entonces sesión número 6. Normas de circulación. Buenas noches, por acá Cecilia. Buenas noches, Mauricio. ¿Cuál es la forma o metodología que ocupamos para estudiar? En este caso, yo me conecto a nuestra página oficial que es practicates.cl. Desde aquí me voy a la sección de temarios. Desde aquí me voy a donde dice temario B. Y aquí están, por supuesto, todos los capítulos del libro del conductor. Y vamos a irnos y a buscar el capítulo que nos corresponde hoy día, que es normas de circulación. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que nos corresponde el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización de la vía que todo conductor debe conocer. Vamos a profundizar sobre los tipos de señales del tránsito, demarcaciones en la vía, uso de semáforos y maniobras permitidas, como el adelantamiento, viraje, estacionamiento o detención. Vamos a ver. Fíjese que las instrucciones del tránsito siempre se expresan de cuatro formas distintas. ¿Cuáles son estas cuatro formas? Primero, a través de las señales de un carabinero. Segundo, a través de los semáforos. Tercero, a través de la señalización de tránsito, que tiene que ver con las señales verticales y demarcaciones viales. Y también a través de las reglas del tránsito. Vamos a ver una a una. Las señales de un carabinero. Carabineros de Chile puede regular o dirigir el tránsito en múltiples circunstancias como congestión vehicular, siniestros de tránsito o cuando un semáforo no funciona, entre otras razones. Importante, las indicaciones dadas por carabineros de Chile prevalecen sobre las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, si usted, por ejemplo, está detenido en un semáforo en rojo y aparece un carabinero que le dice que tiene que avanzar, usted tiene que avanzar. ¿Ok? Porque las señales del carabinero prevalecen sobre las señales del tránsito. Y aquí tenemos tres posturas básicas. Postura de frente significa detenerse. Una mano arriba significa advertencia. Y la postura de costado significa avanzar. Nos vamos ahora con los semáforos. La función de los semáforos es principalmente regular la circulación de los vehículos en cruces con alto flujo vehicular con el objetivo de aumentar la seguridad. Les recuerdo, yo creo que todos sabemos lo que significan los colores del semáforo, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa. Pero tenemos que saberlo también con palabras más técnicas. Por lo tanto, como ya sabemos, la luz verde indica paso. Usted tiene que avanzar. ¿Muy bien? Los vehículos que la enfrentan pueden continuar en el mismo sentido o virar, a menos que en el lugar se indique una señal de tránsito que prohíba algún tipo de viraje. La luz roja indica detención. Pero detención absoluta. Usted tiene que parar. Los vehículos que enfrentan la luz roja deben detenerse antes de la línea de detención o la línea de detención adelantada, en su caso, y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. Claramente, ¿verdad? Y por último, la luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce, ya que la luz amarilla advierte que la roja aparecerá a continuación. Si usted va circulando y aparece la luz amarilla, es mejor detenerse ya que inmediatamente va a aparecer la luz. ¿Ok? Entonces significa prevención. Existen otros tipos de semáforos, como por ejemplo el de luz roja con flecha verde. Son estos semáforos que tienen estas flechas y por supuesto aquí puede aparecer una luz roja y se puede encender una flecha hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, los vehículos que le enfrenten, estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce, pero solo para continuar en la dirección indicada por la flecha. Deberán respetar los peatones que estén cruzando, así como los demás vehículos que estén circulando reglamentariamente. En este caso, si usted tiene que virar a la derecha o a la izquierda, tiene que esperar, en este caso, que se encienda la flecha del color hacia la dirección que usted tiene que ejecutar el viraje. ¿Bien? También tenemos otros semáforos que son con cabezal para ciclistas. Cuando existe ciclovía, esto es una senda especialmente destinada a la circulación de ciclistas. Los cruces semáforizados pueden tener cabezales, principalmente para posibilitar el cruce seguro a estos usuarios. Por lo tanto, cuando se enciende esta luz, principalmente los ciclistas tienen preferencia. Y tenemos también otros semáforos que son los peatonales. Fíjese que los semáforos no solo son utilizados para regular la circulación de vehículos y peatones en las intersecciones, sino que también suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a los peatones cruzar con seguridad. Estos semáforos normalmente son activados por los mismos peatones. Son estos semáforos que tienen un botón y que uno los presiona y que pasan unos segundos y, por supuesto, cambia de color el semáforo. Por supuesto, sabemos también que a veces estos semáforos, ese botón a veces está un poco... Siempre me pasa que tiene una moneda. Alguien, por supuesto, los destruye, pero no es la idea, ¿verdad? Los semáforos con cruces ferroviarios. Cuando aparece la línea del tren. Existen también lugares donde las calles o caminos se cruzan con vías férreas. No obstante, todos estos lugares de cruce particularmente peligrosos, algunos de ellos, dadas las características de mayor peligrosidad, están provistas de señales luminosas. Tienen una luz de color blanco también, ¿verdad? Que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y también pueden estar acompañadas de señales acústicas o también con barreras. Acústicas quiere decir que tiene una campana, un sonido que te avisa que el tren viene en camino. Acá tenemos, por supuesto, unos videos de apoyo. Les recuerdo a todos y a todas que en nuestra página van a encontrar muchos videos de apoyo para poder, por supuesto, reforzar los contenidos. Los videos son de mucha ayuda. Cuando usted tenga tiempo, revíselos, véalos. Créame que de alguna forma va a complementar su estudio. No podemos verlos en clase porque si no, se nos va a acabar la clase y tenemos que avanzar. Muy bien. Llegamos ahora a las señales del tránsito. Indican a los conductores y usuarios en general la forma correcta y segura de hacer uso de las vías. Se utilizan símbolos para facilitar su lectura y se clasifican de la siguiente forma. Primero, tenemos señales reglamentarias. Estas indican una prohibición o mandato. Fíjese que las señales reglamentarias generalmente están dentro de una orla, una línea pintada de color rojo. Igual que el semáforo en rojo. Vamos a asociarlo al semáforo en rojo. ¿Ok? Ya que, en este caso, el semáforo en rojo significa detención absoluta. En este caso, es una prohibición o mandato. Las señales de advertencia de peligro advierten sobre peligros existentes. Generalmente están en un fondo de color amarillo. Igual que el semáforo. Recuerde que el semáforo indica prevención, el color amarillo. Y, en este caso, indica una advertencia. ¿Muy bien? Y también tenemos las señales informativas, que entregan información importante. Las señales informativas las podríamos asociar al color verde del semáforo. ¿Ok? Pero, en este caso, no solamente son de color verde. Pueden ser de color verde, de color azul o también de color café. Vámonos a las primeras, que son las señales reglamentarias. Mauricio Yarse, buenas noches. Francisca Aguayo dice, no se escucha. Francisca, tienes que ver tu conexión. Los demás parece que me están escuchando bien. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien. Francisca, perfecto. Continuamos. Las señales reglamentarias. Estábamos hablando que son estas que están en esta orla de color rojo. Notifican a los usuarios acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. En general, son de forma circular o rectangular, teniendo símbolos o números inscritos dentro de un círculo u orla de color rojo. Fíjese que aquí, en nuestra página, ustedes van a encontrar todas las señales, en este caso, reglamentarias. Usted tiene que aprendérselas, porque esto es el lenguaje del tránsito. Así se comunica el tránsito mientras nosotros vamos conduciendo. Entonces, tenemos que saber lo que significan. Aquí ustedes las tienen disponibles, por supuesto, en nuestra página. Y también las van a encontrar en el libro del conductor. Muy bien. Aquí están todas para que las puedan revisar. Ahora nos vamos a las señales de advertencia de peligro. Advierten la existencia de peligros o riesgos permanentes. Permanente, ¿qué significa? Que siempre van a estar. O sea, todos estos riesgos y peligros siempre van a existir. Por eso son permanentes. Con la excepción de la denominada Cruz de San Andrés, que tiene una forma de cuadrado con una de sus diagonales colocada verticalmente. Su color de fondo es amarillo y sus símbolos de color negro. Y aquí están algunas de ellas. Aquí están, por supuesto, las señales de advertencia de peligro. Están dentro de este fondo de color amarillo. Claramente ustedes las pueden encontrar. Esta que dice ferrocarril es la denominada Cruz de San Andrés. ¿Ok? Por lo tanto, hay que aprendérselas. Ustedes tienen que saber lo que significan. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Y llegamos a las señales informativas. Orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de la manera más segura, simple y directa posible. Se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son? Las que guían su destino. Y el otro grupo, las que contienen información de interés como servicios atractivos turísticos y otros. Y aquí están las señales informativas que yo les decía que pueden ser de color azul, de color verde. Lo podemos asociar al color verde del semáforo. O también pueden ser de color café. Entonces, ya dijimos que las informativas se clasifican en dos grupos. Las que guían su destino y las que contienen información de interés. ¿Muy bien? Y por último, tenemos las señales transitorias. Las señales transitorias no se asocian a ningún color del semáforo. Ya como dice su nombre, son transitorias. Están de paso. No van a estar ahí para siempre. Van a estar un momento. Mientras, por ejemplo, se realizan trabajos en la vía. Corresponden al tipo preventivo o informativo. Y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente. Derivados de la ejecución de trabajos en la vía. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, algunas de ellas. Fin de trabajos. Trabajos en la vía aparece con el fondo amarillo. Porque también es una señal de advertencia. Muy bien. Y aquí están algunas de ellas. Como ya dijimos, son transitorias. Muy bien. Están de paso. Llegamos ahora a las demarcaciones. Demarcaciones. Cuando usted escuche la palabra demarcación, tenga claro que tiene que ver con todas las líneas que están pintadas en el piso. ¿Ok? Son líneas longitudinales, transversales, flechas, símbolos, leyendas, que refuerzan normas ya advirtiendo y dividiendo la calzada o indicando prohibiciones. Vamos a ver una de ellas. Fíjese la que está aquí. Esta línea que está pintada al centro, que es una línea continua, ¿qué nos indica? Nos indica. Eso es una línea longitudinal continua que marca el eje de la calzada. En este caso, en el que puede estar complementada, atención, con tachas de color rojo, que son como unas lucecitas que se pegan en el piso, que son como fluorescentes. Que se iluminan cuando en la oscuridad. ¿Ok? En este caso pueden estar acompañadas de tachas de color rojo. Le está indicando que no existen condiciones de seguridad o insuficiente visibilidad antes de una curva o ante un cambio de rasante, por ejemplo, para que pueda ser traspasada. O sea, en este caso, esta línea central, línea continua, me indica que yo no puedo efectuar, por ejemplo, un adelantamiento o sobrepaso, ya que no tengo la suficiente visibilidad para poder realizar o ejecutar correctamente la maniura. Y fíjese que esta imagen también nos entrega otra información. Nos dice que esa línea marca el eje de la calzada. ¿Y qué es el eje de la calzada? Vamos a ver. Vamos a verlo a través de una proyección. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos lo que es. Vamos a explicar claramente lo que es el eje de la calzada. Primero les voy a invitar a que se centren en la imagen que está abajo. La imagen que está abajo dice. El eje de la calzada determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Puede estar pintado con línea segmentada o continua. En este caso, la línea central que está marcada ahí es una línea continua y marca el sentido de tránsito opuesto. O sea, esta es una calle o camino que tiene doble dirección de tránsito. Vehículos van por una pista y vehículos vienen por la otra pista. ¿Ok? Es una calle o camino de doble sentido de tránsito. Y siempre la línea que está al medio, que está dividiendo estas dos pistas, se va a llamar eje de la calzada. Siempre. Ya sea línea continua o línea segmentada o entrecortada. ¿Muy bien? Fíjese en la imagen de arriba. Dice, el eje de la calzada puede estar no demarcado. ¿Qué significa eso? Que es una línea imaginaria. En este caso, la división de la calzada es en dos partes iguales. O sea, si usted se fija en esta imagen, usted tiene dos caminos. Un camino que va hacia el horizonte y un camino que viene hacia nosotros, podríamos decir, ¿verdad? Y que estos dos caminos están separados por barandas de contención. ¿Muy bien? Están separados por barandas de contención. Entonces, usted me dirá, bueno, y aquí el eje de la calzada, ¿dónde está? ¿Podríamos decir que la línea entrecortada o segmentada que está ahí donde va el camión es el eje de la calzada? No, no es eso. Porque esa vía no es de doble sentido de tránsito, solamente va hacia el horizonte. En cambio, lo mismo pasa con la otra pista. Por lo tanto, en este caso, el eje de la calzada es una línea imaginaria que está pintada, o no está pintada porque es imaginaria, pero se sitúa justo al centro de ambas barandas de contención. Ahí podríamos decir que es una línea imaginaria que está al centro de estas dos barandas de contención y que indican, en este caso, los dos caminos o la separación de estos dos caminos que van hacia diferentes direcciones. ¿Muy bien? Espero que haya quedado claro porque esto tiene que estar súper claro. Si entendemos esto, vamos a comprender súper bien cuando lleguemos a la parte de la diferencia entre sobrepasar y adelantar. Ya, para poder entender eso, tenemos que entender muy bien lo que es el eje de la calzada. Vamos a ver. Continúo. Rodolfo Ruiz, buenas noches. A mí se me hace confuso distinguir cuando se efectúan adelantamientos o no. No, Rodolfo, justo mira, al final de este capítulo hablamos sobre eso, así que espérame hasta el final para poder aclarar. Entonces, en este caso, como ya les decía, cuando aparece esta línea continua, uno no puede efectuar un adelantamiento. Vámonos a la siguiente imagen. Fíjese que esta imagen, la línea que está al centro, es una línea entrecortada o segmentada. ¿Qué nos dice esta línea? Cuando es segmentada, usted podrá efectuar un adelantamiento, traspasándola, siempre que previamente verifique que se dan las condiciones de seguridad necesarias para ello. La línea segmentada puede estar acompañada de tachas de color blanco. O sea, en este caso, yo puedo efectuar un adelantamiento o adelantar un vehículo, sobrepasar un vehículo, porque tengo la visibilidad para poder hacerlo. ¿Muy bien? Existen otro tipo de demarcaciones. Por ejemplo, la línea que ustedes ven en este momento, donde está detenido el vehículo, se llama línea de detención. En este caso, siempre se ubica a lo menos un metro de un paso peatonal. Es la línea donde se tienen que detener los vehículos, ¿ok? A veces, la línea de detención no está pintada, pero tenemos que calcular más o menos uno o dos metros antes del semáforo. ¿Muy bien? Bueno, existen otro tipo de demarcaciones que ustedes ya conocen, que es el paso peatonal o paso de cebra. En este caso, es solamente preferencial y exclusivo de los peatones. Por lo tanto, cuando vamos conduciendo y aparece este paso de cebra, tenemos que bajar la velocidad, porque en cualquier momento podría aparecer un peatón que va cruzando la calle. Existen estas líneas o cuadrados de color amarillo que están pintados en el piso. Esto se llama cruce. Esto se llama no bloquear cruce. A eso se le llama. Cuando aparecen estas líneas de color amarillo, estos cuadrados de color amarillo, significa que nosotros no tenemos que quedar detenidos encima de estos cuadrados. Tenemos que pasar en estos lugares. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, donde hay un cruce, están estas líneas al centro y están los semáforos en cada esquina. Si yo me detengo en este centro, va a suceder que puedo generar un atochamiento vehicular, ya que van vehículos de diferentes direcciones, o de alguna forma bastante peligroso, ya que se podría causar un siniestro. Estas líneas de no bloquear cruce, usted también las va a encontrar afuera de servicios de emergencia, servicios asistenciales, carabineros, bomberos, etcétera, ya que la entrada y salida de estos vehículos de emergencia tampoco pueden ser bloqueados por los vehículos. Por lo tanto, solamente tenemos que salir de esa línea. Ya que tenemos otro tipo de demarcaciones que vemos en esa imagen, como ustedes se fijan, hay flechas que nos indican cuál es la dirección que tenemos que seguir. Más adelante también podemos distinguir un ceda al paso, que significa que tengo que cederle el paso al otro conductor. También hay zonas achuradas con varias líneas que indican que tampoco me puedo quedar estacionado ni detenido en ese lugar. Muy bien. Perfecto. Y aquí, fíjese que aquí justo aparece un video de lo que es un cruce. ¿Ok? Así que, por supuesto, ahí está para que lo puedan realizar. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son las obligaciones de ceder el paso? Vamos a ver. ¿Es obligatorio ceder el paso cuándo? Al aproximarse a un paso de cebra en el que alguien se disponga a cruzar. Claramente tengo que dejar lo que pase. Al incorporarse a la circulación desde una vía particular, desde un inmueble o un estacionamiento. En este caso, si yo voy saliendo de un edificio donde hay estacionamiento y me tengo que incorporar a la circulación, claramente que los demás tienen preferencia. Yo tengo que esperar que se abra una brecha segura y después entrar, por supuesto, a la carretera o, en este caso, a la conducción. Al ponerse en marcha después de una detención, si yo estoy detenida y me voy a incorporar a la circulación, tengo que esperar, por supuesto, que se abra un espacio para poder incorporarme. Y también al salirse de la circulación para ingresar a una vía particular, a un estacionamiento o a un inmueble. Muy bien. Y aquí, por supuesto, aparecen unos videos explicativos. Llegamos ahora a los vehículos de emergencia. Ante la presencia de vehículos de emergencia en las vías como vehículos policiales, carros bomba, ambulancia y policía de investigaciones. Atención con esto. El libro del conductor solamente considera cuatro vehículos como vehículos de emergencia. Vehículos policiales, carros bomba, que son los bomberos, ambulancias y policía de investigaciones o PDI. ¿Ok? Esos son los vehículos de emergencia. Todo lo demás que tiene que ver con grúas, servicios fúnebres, seguridad ciudadana. Todos estos vehículos deberían ir acompañados por alguno de ellos. ¿Ok? En este caso solamente se consideran cuatro vehículos de emergencia. Si usted, ante la presencia de ellos, usted va circulando y nota que viene una ambulancia y está tratando de abrir paso para poder avanzar más rápido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada o deteniéndose si es necesario hasta que pueda, hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido. O también tenemos que cederles el paso si se trata de un cruce. Si en estas circunstancias usted va por una pista demarcada para vehículos de emergencia, abandónela. Tan pronto puede hacerlo de manera segura. En este caso siempre tenemos que dejarlos pasar. Generalmente los vehículos cuando quieren pasar se ponen hacia la verma para que estos vehículos puedan, por supuesto, avanzar de una manera más expedita. ¿Muy bien? Paz Bustos. Buenas noches. Hola, profe. Disculpe la hora. Estamos en clase. No te preocupes. Solo me conecto para agradecer y contarle que hoy por fin pudiera dar la prueba teórica y me fue súper bien. 37 puntos. Te felicito, Paz. Enferma y todo se pudo. Ánimo a todos. Y pregunten mucho a la profe y participen. Linda, te pasaste. Muchas gracias por tu saludo. Por supuesto, de parte de todo el equipo de PracticaTest, te mandamos muchas, muchas felicitaciones. Así que, mucho éxito, Paz en todo lo que viene. Así que, muchas, muchas felicitaciones. ¿Bomberos? Sí, me dice Rodolfo. Claro que sí, los carros bomba son los bomberos. ¿Muy bien? Llegamos ahora a los signos y señales. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otros? Por desconocimiento o descuido pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestros. Es su obligación como conductor indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación de sus maniobras. Aquí el libro del conductor es súper, súper concreto en decirnos que tenemos que ocupar correctamente el intermitente. Cuando usted esté conduciendo, se va a dar cuenta que hay muchas personas que no ocupan el intermitente. Y hay que ocupar, ya que el intermitente me informa cuál es la maniobra que va a realizar el conductor que va delante mío. Si él señaliza correctamente, yo me preparo para bajar la velocidad o para saber qué va a efectuar. Por lo tanto, tenemos que señalizar correctamente para informar a los otros conductores. Las señales deben hacerse para ayudar a los demás. Siempre, considerando a todos los usuarios de las vías, usted debe señalizar con anticipación su maniobra. Dichas señales deben ser visibles e inequívocas para ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos. Señalizar correctamente no lo libera de la posibilidad de siniestros. Por ello, siempre debe estar atento a todas las condiciones de la vía y en especial a los demás usuarios. Por ejemplo, señalice cuando vaya a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada, tal como lo indica este vehículo de color verde. Si yo me voy a integrar a la circulación, señalizo correctamente. También me dice acá, señalice con anticipación cuando vaya a cambiar de pista de circulación o cuando vaya a adelantar o sobrepasar. Si usted se va a cambiar de pista, por lo menos señalizo con 30 metros de anticipación para informar a los otros conductores qué maniobra voy a realizar. Y acá, señalice cuando vaya a virar. Cuando usted vaya a efectuar un viraje, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, por supuesto debe ponerse en la pista que corresponde. Y señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación antes de efectuar la maniobra. ¿Tú bien? Espejo, señalización y maniobra. Es la secuencia que debemos seguir antes de cada cambio de tensión e incorporación en las vías. Las señales con el brazo. Por ejemplo, ¿cuándo se hacen estas señales con el brazo? Estas son señales universales, lo que significa que las ocupan los ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos cuando en algún momento podemos tener algún desperfecto vehicular en nuestro vehículo y tenemos que ocuparla. Por lo tanto, ¿cuáles son estas señales? El brazo extendido horizontalmente indica viraje hacia la izquierda. El brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje hacia la derecha. El brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o de tensión. Perfecto. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo de ese tema. Nos vamos a ir ahora al tema o al contenido más importante de este capítulo. ¿Por qué es tan importante? Porque en su examen vale doble puntaje y usted no se puede equivocar en esto. ¿Y qué es esto? Es la velocidad. Vamos a hablar ahora de la velocidad. ¿Muy bien? ¿Cuáles son los límites de velocidad permitidos en Chile? En zonas urbanas, un máximo de 50 kilómetros por hora. La ley de reducción de velocidad entró en vigencia al día, 4 de agosto del 2018. O sea, antes de esa fecha, el máximo en zona urbana eran 60 kilómetros por hora. Pero desde el 4 de agosto del 2018 bajó a 50 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en zonas rurales o también en autopistas o también llamadas vías interurbanas? ¿Ya? Se puede circular a 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación por sentido. ¿Muy bien? ¿Y hasta 120 kilómetros por hora en caminos con dos o más pistas de circulación en un mismo sentido? Generalmente también las autopistas uno puede circular a 100 o 120 kilómetros por hora. ¿Muy bien? Perfecto, esos son los límites de velocidad en Chile. Cuando aparece zona de escuela, siempre hay que reducir la velocidad. En el área urbana y también rural, los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros por hora en zonas de escuela en horarios de entrada y salida de clases. Vamos a ver las reglas de la velocidad. Atención con esto, voy leyendo y voy explicando. Dice así, una velocidad adecuada significa que usted en situaciones arriesgadas va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros. Aunque las normas no se lo exijan, usted nunca debería chocar. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que siempre tenemos que ir a una velocidad tal que yo pueda frenar frente a cualquier emergencia. Cuando tenga la obligación de ceder el paso, reduzca la velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario, para que los demás comprendan claramente que usted va a darle la preferencia. Y no olvide que tiene que adaptar la velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento, al clima, a la visibilidad, al estado del vehículo, a su carga y a la intensidad del tráfico. Reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante de la luz. Y sombra en una calle arboleada en un día soleado. Esta condición dificulta la percepción de otros usuarios de la vía, así como el cálculo de distancias. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las condiciones adversas, ya sea de clima, pavimento o todo aquello que pueda afectar la seguridad en la conducción, sí o sí tenemos que bajar la velocidad. Por ejemplo, cuando comienza a llover, comienza a llover. Las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas porque se mezclan con el polvo que hay en la carretera y eso hace que el pavimento se ponga más rebaladizo. Por lo tanto, comienza a llover, uno baja la velocidad. Por ejemplo, en un día helado. Mañana quizás, ¿cómo van a amanecer? Van a amanecer las calles de Santiago heladas, congeladas quizás en algunos lugares. Bajar la velocidad de inmediato. Pero, ya que fíjese que en un pavimento con hielo, uno puede tener hasta 10 veces más la distancia de detención. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a costar mucho más frenar, ¿ok? En este caso, que en condiciones normales. Aumenta hasta 10 veces más que en condiciones normales un pavimento con hielo. Por lo tanto, hay que bajar la velocidad. ¿Cuáles son los peligros ocultos que podemos encontrar? Usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable. Como conductor, cuente siempre con que puede haber alguien o algo detrás de un auto estacionado. Detrás de un arbusto o después de la próxima curva. Esta es una capacidad que hay que entrenar. Si usted no ve, si viene una curva muy cerrada y usted no ve nada, tiene que bajar la velocidad. Nuestras limitaciones. Usted no debe conducir a una velocidad tal que le impida controlar su vehículo. Gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad y, por lo tanto, conducen a una velocidad mayor que aquella que sus capacidades le permiten. Muchos siniestros en carretera ocurren en solitario. Esto es, sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón. Atención. También hay otras preguntas con respecto a la velocidad o tenemos que saberlo. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad mínima a la cual yo puedo circular? Fíjese que la velocidad mínima a la cual yo puedo circular es aquella velocidad que no entorpezca el tránsito normal de los otros conductores. A no ser que usted vaya con un desperfecto en su vehículo y vaya con las luces de advertencia de peligro. ¿Ok? ¿Qué pasa con el vehículo? La conducción varía de un automóvil a otro. Por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien. La carretera. Usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera, tal como lo estábamos conversando. En un camino con ripio o grava, la distancia de frenado es significativamente mayor a una carretera asfaltada. O sea, con ripio en este caso, por supuesto que cuesta más frenar. El asfalto mojado es más resbaladizo que el seco. Mire adelante, lo más adelante que pueda para ver con anticipación las curvas u otros peligros y disminuya la velocidad. Aprenda a leer en carretera. ¿Qué es eso? ¿Leer qué? Las señales del tránsito. Cuando yo les dije todas las señales del tránsito, este es el lenguaje del tránsito, hay que aprenderse las señales del tránsito. De modo que descubra peligros. Por ejemplo, las curvas, los cambios derrazantes, los charcos de agua, los túneles, las pendientes, etc. Disminuya la velocidad antes de llegar a una curva. Una vez que esté en ella, no deje que el vehículo marche por su propia inercia. Acelere gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva. Muy bien, perfecto. Llegamos al siguiente tema de este capítulo que tiene que ver con los encuentros y adelantamientos. Y justamente aquí es donde nosotros aclaramos cuál es la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Los encuentros, dice, los principales factores de riesgo de siniestro en encuentros con cruces con otros vehículos son Conducir en carretera o calle angosta. Dificultad para calcular la velocidad en sentido contrario. De los vehículos en sentido contrario. Y a mayor velocidad, menor es el tiempo para hacer el juicio correcto y tomar decisiones acertadas. Vamos a ver primero qué es un adelantamiento. Fíjese acá. Fíjese en esta imagen terrible que les estoy mostrando aquí. Esto es un adelantamiento muy mal hecho. En este caso, el vehículo verde comienza a efectuar un adelantamiento y no calcula la distancia del vehículo que viene por la otra vía, produciéndose un siniestro. En este caso, vamos a ver, aquí tenemos por supuesto un adelantamiento bien hecho. En este caso, este vehículo verde tomó las precauciones, en este caso que no viniera nadie por la otra vía, ningún otro conductor, y se puso delante del vehículo que está celeste o gris, no sé de qué color lo ven ustedes. En este caso, ¿cuál es la definición de adelantamiento? Atención con esto, fíjese. El adelantamiento es una maniobra que se efectúa siempre por el lado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro. En este caso, el adelantamiento, primera regla del adelantamiento, siempre se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada. La segunda regla del adelantamiento es que siempre se efectúa en calles o caminos de doble sentido de circulación. En este caso, un vehículo verde se sitúa delante del otro con mucho cuidado, porque por la otra pista están circulando vehículos hacia el otro sentido. Esa es la segunda regla del adelantamiento. Y la tercera regla del adelantamiento es que siempre se traspasa el eje de la calzada. ¿Y por qué se traspasa el eje de la calzada? Porque en este caso, como ya decíamos al principio, es una calle o camino de doble sentido de tránsito. Y cuando es doble sentido de tránsito, la línea que está al centro siempre se va a llamar eje de la calzada. ¿Muy bien? Espero que haya quedado clarísimo. Nos vamos ahora al sobrepaso. ¿Qué es sobrepasar? Fíjese en esta imagen. Aquí tenemos un tipo de carretera distinto. Distinto, ya que tenemos tres pistas. De estas tres pistas, fíjese bien, los vehículos van todos hacia la misma dirección. Y fíjese que el vehículo verde pasó a otro vehículo, pero por el lado derecho. Distinto al adelantamiento, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué es, en este caso, el sobrepasar? El sobrepaso es una maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido, que van todos hacia el mismo lugar, sin traspasar el eje de la calzada. ¿Por qué no se traspasa el eje de la calzada? Porque, en este caso, las líneas que están segmentadas o pintadas no se llaman eje de la calzada. Porque este tipo de vía, podríamos decir, no es una vía de doble sentido de tránsito. ¿Muy bien? Es una vía, en este caso, donde todos van hacia la misma dirección. Samuel me pregunta, ¿puedo adelantar un carabinero? Samuel, ¿usted puede adelantar un carabinero solamente si se cumple con las condiciones para efectuar el adelantamiento? En este caso, si usted va a hacer un adelantamiento donde usted va a pasarlo, imagínate, vas en zona urbana. Vas en zona urbana. Si tú vas a efectuar un adelantamiento donde vas a pasar la velocidad de 50 kilómetros por hora, te vas a pasar a 70 kilómetros por hora, el carabinero tiene todo el derecho de multarte porque sobrepasaste la velocidad límite. Eso es lo primero. Segundo, si tú pasas a un carabinero en una línea continua, donde no se puede efectuar un adelantamiento, también te pueden multar. Pero si la patrulla de carabineros va a 30 kilómetros por hora porque va haciendo un procedimiento importante y tú te sitúas detrás de ellos y efectúas este adelantamiento en línea segmentada o entrecortada y no pasan los 50 kilómetros por hora, claramente que se puede hacer un adelantamiento. ¿Ok? En este caso, lo que tienes que tener cuidado de no, por supuesto, no cometer algún tipo de infracción. Eso es. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Muy bien. Eso es súper importante que lo tengan claro porque sí o sí es pregunta de examen. Vámonos ahora a estacionamiento y detención. ¿Cuáles son las reglas del estacionamiento y detención? Nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás. Siempre utilice lugares habilitados para estacionar. Debe estacionar en el lado derecho de la calzada y en el sentido de tránsito. Cuando la señalización lo permita y de forma excepcional, podrá estacionar a la izquierda. Debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta. Atención. 30-60. Atención con la regla de estacionamiento. 30-60. 30 centímetros de la cuneta. Y debe estacionar a una distancia mínima de 60 centímetros de otros vehículos estacionados. Ya sea el que está adelante o el que está atrás. Estacione. Completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales. Cuando no exista verma, estacione siempre al lado derecho lo más cerca posible de la cuneta. Vamos a ver las señales que regulan el estacionamiento de detención. Mauricio Yarsi me dice. Gracias, ahora lo entendí bien. Qué bien, Mauricio. Qué bueno que te quedo claro. Cecilia. ¿Cómo se ve la velocidad del otro vehículo o se calcula? Tienes que mirar tu velocidad, Cecilia. Si tú vas a 50 kilómetros por hora y un vehículo te pasa, claramente va a mayor velocidad que tú. Ya, entonces mira tu velocidad y ahí puedes calcular la velocidad del otro vehículo. En el libro del conductor aparece una tabla de los kilómetros y los minutos. Sí, también, Fran. Gracias, Fran, por tu dato. Te pasaste. Sí, pero mira, de forma práctica, claramente cuando uno va conduciendo, uno puede calcular la velocidad del otro vehículo mirando su propia velocidad. Ya, así que también. Bien, pero gracias por el dato, Fran. Señales que regulan el estacionamiento y la detención. Vamos a ver. Fíjese que en esta, fíjese que hay una letra E que tiene una X encima. En este lugar, usted no se puede estacionar, ni dejar, ni tomar pasajeros. ¿Ok? Ahora, fíjese que la segunda letra E aparece solamente con una línea roja encima. ¿Qué significa? En el lugar que esté puesta esta señal, usted no deberá estacionar, pero sí podríamos tomar pasajeros. ¿Ok? La línea, perdón, la letra E con el fondo azul nos indica que los lugares que se permite siempre el estacionamiento de cualquier vehículo se indica con esa señal. Significa que usted se puede estacionar. Y por último, la prohibición para estacionar puede ser no aplicable a determinados vehículos de personas con discapacidad, pertenecientes a una embajada, etc. Entonces, en este caso, no se puede estacionar, pero excepto vehículos con personas que tengan algún tipo de discapacidad. Recuerden, ¿dónde está prohibido estacionar y detenerse? Donde, por supuesto, las señales lo prohíban. En veredas, aceras, pasos de peatones y lugares destinados solo al tránsito de los mismos. En doble fila, respecto a los otros vehículos estacionados o detenidos en la calzada junto a la puneta. A los lados, sobre o entre refugios para peatones, platabandas o bandejones. Dentro de un cruce no nos podemos estacionar. Al costado o lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación, trabajos en la calzada. Tampoco nos podemos estacionar en las ciclovías. En los puentes, túneles, estructuras elevadas y pasos bajo y sobre nivel. En las calzadas o vermas de caminos públicos, de dos o más pistas de circulación, en un mismo sentido. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas ahora de este capítulo, así que no se me vayan. Vamos entonces. Vamos a dejar hasta aquí, por supuesto, el capítulo de hoy. Quiero contarles que al final de este capítulo ustedes van a encontrar lo siguiente. Aquí aparece la normativa legal. ¿Qué es la normativa legal? Son las leyes de donde se sustenta toda la información que acabamos de ver hoy día. No es necesario que la lean, ¿ya? Pero sí es importante que sepan que la ley existe, ¿ok? Más abajo van a encontrar un video de apoyo. Es un video, en este caso, del profesor Anthony, que es uno de nuestros instructores en nuestra escuela práctica test, donde, por supuesto, refuerza todo lo que acabamos de estudiar el día de hoy. Así que si se les olvidó algo, por supuesto que pueden ver el video. Y por último está el test de la unidad, que aquí, por supuesto, usted puede hacer el test de este capítulo. Antes de finalizar, voy a hacer algunas preguntas de este capítulo. Vamos a ver. Bárbara, profe consulto. Todas las preguntas de doble puntaje son correctas. Puntales, doble puntaje son correctas. O sea, deberían, ojalá nunca se equivoquen en preguntas de doble puntaje. Les recuerdo, las preguntas de doble puntaje en su examen corresponden a velocidad, sistema de retención infantil y alcohol y conducción. Esos temas son doble puntaje en su examen. Así que ojalá no se equivoquen. Bárbara, no entiendo muy bien tu pregunta, pero ojalá no te equivoques en esas preguntas. Vamos a ver, entonces, preguntas de examen. Atención, ustedes me marcan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. ¿Cuál de los siguientes vehículos no son vehículos de emergencia? A, la radiopatrulla. B, los carrobombas. C, las grúas que trasladan vehículos. Muy bien, excelente. Letra C, las grúas que trasladan vehículos. Y eso es correcto, muy bien. Usted va conduciendo en la ciudad por una calle con dos pistas en sentido único de tránsito. A menos que alguna señal se lo indique otra cosa, usted no debe exceder los A, 80 kilómetros por hora. B, 30 kilómetros por hora. C, 50 kilómetros por hora. D, 60 kilómetros por hora. Muy bien, la mayoría de ustedes me marca la letra C, y la letra C dice 50 kilómetros por hora, y eso es correcto. Pero, atención, que la pregunta, ustedes, cuando les toquen el examen, dense el tiempo de analizar muy bien la pregunta, porque la pregunta trae la respuesta. Ya que, en este caso, dice, usted va conduciendo en la ciudad. Y ahí está la respuesta. Porque si hablamos de ciudad, estamos hablando de zona urbana. ¿Ok? Por lo tanto, sí o sí, el máximo en zona urbana no es más de 50 kilómetros por hora. ¿Cómo son las señales reglamentarias? A, por lo general, son de símbolo y o números inscritos dentro de un círculo u orla amarilla. B, por lo general, son de símbolos y números inscritos dentro de un círculo u orla roja. C, por lo general, son de símbolo y o números inscritos dentro de un círculo u orla azul. D, por lo general, son de símbolo y o números inscritos dentro de un círculo u orla negra. Claramente que sí. La verdad es que la imagen tiene la respuesta. Letra B, y eso es así. Claramente, la imagen te da la respuesta. Ojo, que en el examen, el examen no te va a aparecer la respuesta en la imagen. Ya, y sí, hay algunas preguntas que son con imágenes. No todas llevan imágenes en el examen. Usted, como conductor, debe saber que a medida que aumenta la velocidad... Ah, ya sé. Esto era de la pregunta de visión de túnel, que lo vimos hace unos días atrás. Pero lo voy a explicar. A, se disminuye la distancia de tensión. B, se reduce la distancia de reacción. C, se reduce el campo visual del conductor. A medida que aumenta la velocidad, ¿qué pasa? Claramente que sí. Muy bien, la mayoría de ustedes me marca la letra C. Y yo voy a marcar la letra C. Se reduce el campo visual, y eso es correcto. Este fenómeno, de lo que acabamos de leer ahora, se llama efecto visión de túnel. ¿Qué significa? No significa que uno conduzca dentro de un túnel. No. Esto es, que nos dice que cuando nosotros, a mayor velocidad, menor es el campo visual, porque nos vamos centrando solamente en lo que pasa adelante. Y a menor velocidad, se amplía el campo visual. Porque también tengo más tiempo para poder visualizar lo que pasa a mi alrededor con la visión periférica. Por lo tanto, a mayor velocidad, siempre se reduce el campo visual del conductor. Atención con eso. La visión periférica se ve afectada. Por último, ¿qué es un adelantamiento? A. Espacio de la calzada debidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente. B. Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otro esquelante sería. C. Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. C. Maniobra efectuada por el otro u otro. C. Maniobra efectuada por el otro u otro. C. Maniobra efectuada por el otro u otro. Marque, marque, marque. Acuérdese lo que hablamos, la diferencia entre sobrepasar con adelantar. C. Maniobra efectuada por el otro u otro. calzada. No se olviden de eso. Ya siempre es por el eje, por el costado izquierdo del eje de la calzada. No se les olvide. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo que nos toca mañana. Mañana vamos a estudiar el capítulo de conducción en circunstancias especiales. Les recuerdo, mañana a las 10 de la mañana video test con el profesor Anthony. Se revisa un test de preguntas completo. A las 11 de la mañana el profesor Anthony va a ver este tema de conducción en circunstancias especiales. A las 6 de la tarde tenemos live por Instagram con el profesor Matías y nos encontramos a las 21 horas nuevamente repasando el tema conducción en circunstancias especiales. Así que, por supuesto, traten de tomar toda la información que puedan para que les vaya súper, súper bien en su examen. ¿Ok? Ha sido un placer. Me despido. Que mañana tengan un excelente día. Abríguense harto porque los que estamos en Santiago hay harto frío esta noche y mañana también. Así que estén súper bien. Ha sido un placer poder acompañarlos esta noche de día lunes. ¿Ok? Descansen. Hasta mañana. Estén súper bien. Chau, chau. Nos vemos a las 21 horas. Chau, chau.